Chistecito, ave maría, si está desparchado, ave maría Oye, hablando de cosas, hombre, uno tiene que aprender, por ejemplo, a resolver ciertas inquietudes Por ejemplo, imagínese cuando en el caso de que a usted se le presente la oportunidad Que su amigo, su parcero del alma, tenga mal aliento ¿Cómo decirle uno a un amigo que tiene mal aliento? Uno no es capaz Supongamos que un amigo suyo tiene mal aliento Entonces usted le dice, hermano, ¿qué desparche tan berraco? ¿Será que nos cepillamos los dientes? Oye, un chiste bien bobo, un chiste bien bobo Un chiste bien bobo Cierto día estaban el novio y la novia pues ahí Estaban mirándose frente a frente Entonces le dice el novio y la novia Mi amor, mirándote a los ojos Tengo algo que decirte, pero no sé cómo decírtelo Y ella dice, ay amor, yo también tengo algo que decirte, pero no sé cómo decírtelo Dice, no mi amor, yo tengo mucha pena contigo Y no sé, la verdad, no sé cómo lo tomes Dice, ay mi amor, yo también quiero decirte algo, pero no sé cómo lo tomes Dice, vamos a hacer una cosa Dice, hágale Dice, contemos hasta tres y lo decimos Listo Dice ella, listo Entonces dice el man A la una, a las dos y a las tres Dice ella, te amo Y yo, tienes un moco Dice ella, la verdad, no sé cómo lo tomes Dice ella, la verdad, no sé cómo lo tomes